Amigo, conoce mi canción bebida Mis sueños rotos en la oscuridad Cuando olvido cada letra Él me trae de vuelta mis verdades Verdades Con sus palabras arma mis fragmentos No hay sombra que nos pueda quebrar En la tormenta su voz resuena Refleja mis gritos en su mirar Amigo, hermano, soporte la caída Juntos en la dicha, en la angustia compartida Doblando la alegría y viviendo el peso Sin máscaras ni mentiras Nos encontramos sin temor Nuestros pasados entrelazan Nunca nos dejamos ir Caminamos por calles vacías Bajo estrellas que no dejan de brillar Con cada paso fortalece mi alma Amistad que nunca morirá Amistad que nunca morirá En este viaje sin dirección Solo tú conoces mi oración Si olvido mi razón Serás mi salvación Amigo, hermano, soporte la caída Juntos en la dicha, en la angustia compartida Doblando la alegría Doblando la alegría Doblando la alegría Doblando la alegría En su mirar Amigo, hermano, soporte la caída Juntos en la dicha, en la angustia compartida Juntos en la dicha, en la angustia compartida Doblando la alegría Doblando la alegría Dividiendo el peso Sin máscaras ni mentiras Nos encontramos sin temor Nuestros pasados sin temor Nuestros pasados entrelazan Doblando la alegría Dividiendo el peso Sin máscaras ni mentiras Nos encontramos sin temor Nos sin temor Nuestros pasados entrelazan Nunca nos dejamos ir Caminamos ir Comentos en la angustia Cierre Cierre Gracias.